bastante sencillo bueno primero que nada pues vamos a estar en nuestro facebook y lo siguiente que hay que tener es preparado el vídeo entonces lo siguiente que vas a hacer es presionarle aquí la opción donde dice foto una diagonal vídeo entonces le presionamos aquí nos aparecerá dos opciones la primera opción dice subir foto o vídeos y la segunda opción pues es de subir un álbum un álbum de fotos o vídeos ya sea 23 vídeos al mismo tiempo o pues en nuestro caso que queremos subir uno nada más entonces lo vamos a dar aquí a donde dice subir foto y vídeo ok ya después de haber hecho eso ubicas el vídeo en el cual pues tú vas a subirlo en mi caso pues yo ya lo tengo ubicado y después de esto lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a la opción abrir entonces lo siguiente que empezará es a cargar el vídeo aquí como tú notas este está cargando a mí me tarda poco porque porque he subido un vídeo simplemente como de hecho segundos entonces tú dice haz un comentario que puedes ponerle un título basado en el vídeo y en mi caso probando su vida de vídeo así y si le das a clic derecho puedes puedes este su vida puedes cambiarle para que no se vea probando ahora sí ahí está entonces lo siguiente lo siguiente que puedes hacer con quién estás aquí es como etiquetar a tus amigos o sea puedes ponerle si grabaste con alguno si este vídeo fue hecho con alguna otra persona pues simplemente aquí se lo puedes etiquetar poniendo el nombre como están en su facebook pues poniendo simplemente la inicial ok entonces aquí puedes añadir otro otro vídeo mira puedes darle aquí puedes añadir otro vídeo o puedes añadir una foto también si no me crees mira buscamos las fotos imágenes y aquí por ejemplo pues puedes poner cualquier imagen cualquier foto lo que lo que tú quieres poner lo puedes poner ahí entonces lo siguiente que puedes añadirle puedes añadirle este un estado como te sientes me siento aquí te da varias opciones varias opciones de estado vamos a poner aquí y díceme si como me siento me siento dice estoy viendo estoy leyendo estoy escuchando estoy viviendo y pues aquí puedes ponerle puedes buscar tu cualquier cosa lo podemos poner estoy 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 feliz a ver si hay no no hay pues puedes poner aquí tú cualquier cosa que tú puedas buscar aquí en mi caso pues vamos a poner este y pues me aparece dice que está feliz genial y triste y lo que tú quieres poner aquí vale entonces lo siguiente la siguiente forma es de que puedes añadir una ubicación de donde fue grabado el vídeo ok puedes ponerlo en cualquier parte y si no te aparece ahí tú puedes ponerlo por ejemplo yo lo voy a poner méxico df y pues aquí me aparecen las partes de méxico df pues yo le pongo ahí aquí pues te aparece una configuración de fecha el año puede ser del 2017 el mes yo lo grabé en enero vamos a suponer el día lo grabé el día 2 de enero la hora pues me ponen una hora me ponen los minutos puedes ponerle cualquier minuto y puedes tú ya poner cualquier opción entonces después de haber hecho esto lo siguiente que vas a hacer es darle a la opción de publicar entonces ya que está el público del vídeo ahora se realizará en en facebook entonces lo que hay que hacer es simplemente esperar un momento porque te va a mandar una notificación como dice aquí dice proceso de vídeo ojo que ya no la envió y se ha activado acá dice se está procesando el vídeo de tu publicación te enviamos te enviaremos una notificación cuando finaliza el proceso y que se pueda ver la publicación obviamente entonces como tú notas ya nos han enviado una notificación presionamos lo que es la notificación y aquí nos aparecerá presionamos aquí para que nos aparezca esta opción yo pauso el vídeo un momento y pausamos y pues esto sería todo de este vídeo tutorial ya está aquí ya está publicado y pues ahora sí esto sería todo de este vídeo tutorial